Yo no sé por qué te quiero, ni por qué te conocí Si me ves que estoy sufriendo, y ni te acudirás de mí Solo por quererte tanto, yo me eché a la perdición Porque tú me despreciaste, tú no tienes corazón Yo no sé que es tan negra mi suerte, que no puedo arrancar tu querer Yo quisiera mejor ausentarme, y dejar de tanto padecer Por eso voy a ausentarme, para nunca más volver Cuando más lejos me encuentres, tú tendrás otro querer Yo no sé que es tan negra mi suerte, que no puedo arrancar tu querer Yo quisiera mejor ausentarme, y dejar de tanto padecer Yo no sé que es tan negra mi suerte, que no puedo arrancar tu querer Gracias.